Eres un milagro. Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un milagro, ya el último de esta semana en el que vamos a terminar el tema de la alabanza, un tema que me ha encantado. Así que vamos a empezar ahora con la reflexión de un milagro cada día y después pues vamos a tener un tiempo de reflexión, vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de todo. Así que venga, te veo ahora mismo. Hasta ahora. ¿Alguna vez al escuchar una canción te has sentido como si estuvieses en el cielo? A mí me pasan ocasiones, sobre todo cuando estoy orando y tengo música instrumental de fondo, también llamada worship soaking. En la antigüedad el profeta Eliseo fue llamado por el rey de Israel para consultarle si tenía que ir a la guerra. Eliseo entonces le pidió al rey que le trajese un músico para que pudiese tocar delante de él. En aquellos tiempos no había Spotify ni playlist de YouTube, por lo que si querías música no había otro remedio, que pedirle a alguien que tocase o aprender a tocar un instrumento tú mismo. Lo más significativo es que la Biblia dice que mientras el músico tocaba, la mano de Jehová se posó sobre Eliseo y fue entonces cuando comenzó a profetizar. Esa música le ayudó a conectarse con Dios y abrir su corazón para recibir lo que él quería decirle. ¿Puedes imaginarte cómo será la alabanza en el cielo? Será sencillamente gloriosa. Por medio de esa alabanza podemos experimentar aquí y ahora esa atmósfera del cielo que nos inspira y que toca nuestros corazones. Querido amigo, dale al play. Aprovecha momentos en los que estés trabajando, descansando o viajando en el transporte público para poner canciones de alabanza o música tipo Soaking Worship de fondo que te permita orar también a Dios. Yo lo hago constantemente y es una bendición enorme para mi vida. Deja que tu espíritu se conecte con el espíritu de Dios y que él ponga su mano sobre tu vida. Disfruta de la presencia de Dios en este día. Eres un milagro y yo soy tu amigo Christian Misch. Es realmente impresionante porque a veces el hecho de tener una música de fondo o una alabanza de fondo realmente crea una diferencia enorme. De hecho, fíjate que Eliseo era una persona que no era nueva. Era un profeta de Israel y tenía años y años de experiencia después de haber seguido a Elías. Es decir, era una persona realmente con un caché. De hecho, es el rey mismo el que le pide que venga. Es decir, yo me imagino que un rey no llama a cualquiera. Así que entonces era una persona, como te digo, que tenía experiencia. Sin embargo, tú podrías pensar, bueno, pues Eliseo si quería hacía así y se ponía a profetizar. No, le hizo falta que alguien viniese con un instrumento musical a tocar, obviamente de una forma, pues digamoslo así, ungido de una forma en la que la otra persona estaba realmente alabando al Señor a través de su instrumento. Y él, en ese ambiente, es cuando empezó a conectarse más con Dios y a profetizar. Y de hecho, como decía al principio de la reflexión, te ha pasado a veces el hecho de estar alabando a Dios, quizás incluso con una cinta, o recuerdo en aquellos tiempos, una cinta, un cassette, o pues a través de una alabanza de YouTube o algo así por el estilo. Y de repente sentirte realmente en la presencia de Dios, a mí me ha pasado. Y es cierto que tú puedes alabar a Dios sin música, en el sentido de que hay un momento en el que estás lleno de gozo y empiezas a exaltar el nombre del Señor, a darle gracias por todo. Y pues quizás no te hace falta música, lo puedes hacer sin más. Pero la música generalmente, sobre todo ese tipo de música que es como de adoración realmente, o la que es lo que decía, pues la que, ¿cómo es esto? Like soaking worship music. Ese tipo de música que es pues instrumental, pero que además tiene una forma de ser hecha que como que te envuelve de alguna manera y te anima a orar y no te distrae porque no tiene letras y además te anima a entrar en ese ambiente, en esa presencia de Dios. Pues entonces es muy, muy interesante. Y de hecho, a ver, puedes usar al final cualquier tipo de música que en el sentido de, por ejemplo, música de alabanza normal o unas canciones normales. Yo de hecho siempre que oro suelo tener algún tipo de música de fondo. De hecho, cuando trabajo incluso suelo tener música de fondo, en plan música de alabanza, adoración o incluso soaking worship music. Esta sin nada de voces ni nada, solamente instrumental, pero con ese pues tono profundo, pues digámoslo así. Entonces, es muy interesante porque cuando pues tengo muchos momentos en los que he podido sentir realmente la presencia de Dios. Recuerdo de hecho una vez en particular que de hecho estaba pues alabando al Señor junto con un amigo y fue realmente una situación muy, muy, muy preciosa. Pude sentirme como literalmente en la presencia de Dios como si estuviese, como decirte, era tan real. Y eso que pues era un día normal, pero era tan real. Y a veces esos momentos en los que estás escuchando música y empiezas a alabar al Señor, empiezas a darle toda la gloria, al final se convierten en momentos tan reales, tan tangibles, palpables, en los que puedes sentir la presencia de Dios, en los que puedes, ves como ese momento te empieza a levantar en la fe, empiezas a orar con más convicción, a llenarte más de su presencia, estás más atento incluso a recibir pues palabras de Dios o visiones o cualquier cosa que Dios quiera darte. Así que, mi querido amigo, te quiero animar a que si tú no estás acostumbrado a orar con música de fondo, quiero animarte a que pongas música de fondo, ya sea esta y lo puedes escribir así, Soakin' Worship Music. En plan mi inglés aquí de Soakin' Worship Music. O puedes poner alabanza de personas que ya conozcas, de grupos que ya conozcas o en general, hay muchísimos ahí. Pero te quiero animar a que puedas empezar a tener momentos con ese tipo de música y de alabanza y ver como tú mismo te empiezas a animar, empiezas a experimentar esa presencia de Dios, empiezas a animarte más, empiezas a ser inspirado, se crea una atmósfera ahí que te permite, como Eliseo, profetizar, que en el caso de Eliseo, esa atmósfera le permitió conectarse más con Dios, escuchar su voz, profetizar. Y en tu caso, pues igual, en sentido de esa atmósfera te permite conectarte más con Dios, abrir tu corazón, escuchar más su voz, poder levantarte en fe, empezar a orar, empezar a... Yo es lo que hago todo el tiempo al final. Y de hecho, si me quitas la música, puedo hacerlo, pero es más difícil. Y de alguna forma hay algo especial. Así que a mí me encanta. Siempre estoy con música, incluso cuando trabajo con este tipo de música, que además me permite conectarme bien con Dios. Entonces te quiero animar a que puedas tú también usarla, que puedas tenerla. Y de hecho, ahora te quiero animar a que en este momento de alabanza que vamos a tener con este grupo que me encanta, que puedas también, sencillamente, abrir tu corazón, empezar a hablar al Señor, que incluso a orar, a levantarte en fe, empezar a proclamar su palabra, animado, impulsado por el ambiente que se crea a través de esta alabanza. Que el Señor te ayude ahora para poder realmente sentir su presencia, para poder levantarte en fe, para poder escuchar su voz y para poder estar más cerca de Él. Te dejo con esta alabanza, que tengas un tiempo extraordinario y te veo ahora para orar por ti. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Profundidad Eres en mí Consuelo celestial Espíritu Santo Me enamoras Con tu ser Espíritu Santo Hazme nuevo Otra vez Haz de mi vida Tu morada Enamorame Espíritu Santo Espíritu Santo Sabes tocar Profundidad Tú eres en mí Consuelo celestial Espíritu Santo Me enamoras Me enamoras Con tu ser Espíritu Santo Hazme nuevo Otra vez Haz de mi vida Tu morada Tu morada Tienes manos Y daré la bienvenida Al Espíritu Santo Ven a tu voluntad Ven a tu voluntad Ven lléname otra vez Ven hazme hoy Sentir que tu fuego Que tu fuego Que tu fuego Está aquí Ven haz tu voluntad Ven lléname otra vez Ven hazme hoy Sentir que tu fuego Que tu fuego Amén Señor Gracias Señor Llénanos más y más De tu fuego Llénanos más y más De tu presencia Señor Y queremos pedirte Ayúdanos A poder usar Las canciones Que tenemos ahora Al alcance Que es tan increíble Hace dos mil años Y tres mil años O aprendías A tocar un instrumento O tenías que encontrar Alguien que tocase Un instrumento Y ahora Podemos tener Tanto a nuestro alcance A través de Youtube Y a través de diferentes herramientas Quiero pedirte Ayúdanos a poder disfrutar De ellas A poder usar Esta alabanza Señor Y a poder usar Todos estos momentos Preciosos de alabanza Para llenarnos de ti Llenarnos de tu presencia Poder alabarte Y adorarte De lo más profundo De nuestro corazón Señor Ayúdanos Quiero pedirte Que a cada uno De mis amigos De mis hermanos Que están viendo este programa Que podamos tener Esa sabiduría De siempre usar Estas canciones Estos momentos De alabanza Y de adoración Para abrir nuestro corazón Para darte toda la gloria Para levantarnos En fe Señor Y para ver Como el cielo Inunda E invade la tierra Llénanos más De tu presencia Aumenta nuestra fe Señor Y que tu nombre Se ha levantado Hoy y siempre Señor Ayúdanos A tener Una vida de alabanza De adoración Que sea increíble Impresionante Señor Que podamos En cada momento Estar con ese deseo De alabarte De darte toda la gloria Porque tú eres bueno Porque tu misericordia Es para siempre Porque tú eres aquel Que nunca nos abandonas Porque tú eres digno Señor Y queremos pedirte Ayúdanos Señor A siempre tener Nuestros ojos Puestos en ti Y no en la situación Que nos rodea Ni en los problemas Sino siempre en ti Y a través de ti Poder darte toda la gloria Poder adelantado Poder agarrarnos a ti De todo corazón Y ver Como haces milagros Y cosas impresionantes Señor Que tu nombre Sea levantado Hoy Y siempre En nuestras vidas Señor Y gracias Gracias por la vida De cada uno De mis amigos De mis hermanos Que están viendo este programa Gracias por cada uno De ellos Porque estás obrando En sus vidas Y estás Realmente transformando Y cambiando Sus realidades Guiándoles Ayudándoles Y también Dándoles una herramienta Increíble ahora Que es la herramienta De poder alabarte Y adorarte Es un arma de guerra De la más eficaz Que hay Señor Quiero pedirte Que podamos usarla Sabiamente Que podamos darte Toda la gloria Por amor a ti Y a la vez Que podamos ver Los resultados De ello En el cielo Viniendo a la tierra En tú Haciendo milagros Impresionantes Te doy gracias Por todo Guíanos en todo Y que tu nombre Se ha levantado Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Mi querido amigo Espero de todo corazón Que esta serie Te haya bendecido Que te haya animado A poder alabar Más profundamente Más verdaderamente Al Señor Y la semana que viene Es decir Mañana empezamos ya Con una nueva serie Así que No te lo pierdas Mañana estaremos aquí Yo estaré aquí contigo Otra vez Como siempre Así que Te veo mañana Llénate más y más De la presencia de Dios Aprovecha hoy Como te decía Para tener ese momento Con música de fondo Sea de alabanza De adoración O incluso música Sin instrumento Perdón Música instrumental Sin voz Y que sea tipo Worship Music Soaking Todo ese tipo de cosas Y mañana te veo otra vez Que el Señor Te guarde grandemente No olvides ser un milagro Y te veo mañana Hasta luego No olvides ser un milagro Música 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 Música